La virtualidad, la novedad, la actualización de lo que es la tormenta Isaá. Bueno, hasta ahora la novedad que tenemos que solamente viene en Aguacero, por lo menos para la provincia de Hermanas Mirabal. Tenemos un equipo de personas que está totalmente listo para enfrentar lo que llegue. La defensa civil, la Cruz Roja y los bomberos, la policía también nos está dando un apoyo tremendo para dar el mejor de los servicios dentro de lo necesario. ¿Se habla de un aumento de los vientos? ¿Podría golpearnos, aparte de la lluvia? Vemos ya que ya inició la lluvia. ¿Podría golpearnos la záfaga de vientos y afectar algún tipo de vivienda o árboles? En realidad yo no tengo esa información. Es más concreto las informaciones de meteorología y el COE, pero sí, estamos aquí prestos para lo que venga. Muy bien, ¿cuentan ustedes con los equipos? ¿Han recibido el espaldo de la alcaldía? Sí. Hasta ahora el respaldo de la alcaldía ha sido completo con nosotros desde que yo llegué aquí. Hoy precisamente pasaron por aquí en busca de los materiales que nos falten ya prioritarios. Incluso ya hasta carne trajeron para la comida y eso. Ahora veo que viene llegando la ambulancia de la Fundación Tenarenses en el exterior, que también va a estar a la disposición. Y creo que con este equipo vamos a estar listos para resolver lo que venga. Me hablaron de anoche de unas evacuaciones. ¿Cuántas personas evacuaron y dónde fueron trasladadas? No, eso es una familia que vive en la zona del río Arroyocaña. Es un poco difícil porque para ella cruzar a donde haya otra vivienda tiene que ser por el mismo cañón del río. Ella se sentía insegura y desde anoche ella se preparó para que hoy no le cogiera la tormenta con todo lo mismo. Y anoche le ayudamos en la evacuación. Muy bien. ¿Puedo ponerle agradezco? Siempre.